Abogado de Olmeo López explicó cuál es la relación del presidente Petro y su hijo Nicolás en el caso de corrupción de la UNGRD. Su abogado defensor José Luis Moreno señaló en un comunicado que ni siquiera hay una matriz de colaboración en las que se mencionen nombres o hechos en esa investigación. Ni el presidente de la república ni su primogénito serán mencionados dentro de los señalamientos y pruebas que entregará Olmeo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD, que es investigado por presuntos hechos de corrupción en esa entidad, cuando lideraron la iniciativa de llevar agua potable a las comunidades que carecen de ese servicio vital en la Guajira. El señor presidente de la república, Dr. Gustavo Petro Urrego, no hace parte de la matriz de colaboración ofrecido por nuestro dependido, como tampoco su hijo el Dr. Nicolás Petro. Por consiguiente, desmiente cualquier rumor que sobre este hecho se haya podido generar. No hemos propuesto, hasta este momento, ninguna matriz de colaboración, por lo que desconocemos cualquier nombre que se haya supuesto en los medios de comunicación. Señaló el defensor del exmisionario el abogado José Luis Moreno, en un comunicado que también agregó en un trino de su cuenta oficial de la red social X. En la misiva de cuatro puntos, el jurista sostuvo que López está dispuesto a esclarecer todo lo ocurrido con la adquisición de carros tanques para transportar el líquido a los ciudadanos que más lo necesitan en el extremo norte del territorio nacional. Nuestro protegido ha prometido contar la verdad y solo la verdad. Los hechos son narrados por los testigos. En este caso, nuestro protegido quien ha solicitado un principio de oportunidad, afirmó en otro de los apartados. Indicó también que los abogados no pueden hablar de hechos, ni de personas, por lo que han mencionado por el momento a nadie y seguirán respaldando a López en la colaboración que expresó que quieren brindar a la justicia dentro del proceso por corrupción. No obstante, acompañaremos a nuestro protegido siguiendo lineamientos éticos, de transparencia y profesionalismo, confiando en la veracidad y autenticidad en los elementos probatorios mostrados a esta defensa y en los hechos narrados por éste, agregó. También se refirió a los supuestos intereses que hay por este caso con los que pretendería desestabilizar al gobierno nacional. Lamentamos y recibimos con profundo temor las afirmaciones hechas en torno a un posible golpe de Estado o golpe blando. No tenemos ninguna intención política, ni mucho menos nos hemos reunido con algún político. Ninguna persona puede hablar a nombre de los abogados de confianza y menos para pedir cosa distinta a la verdad, afirmó. Y aseguró que lo están buscando con la defensa López es lograr un entendimiento con el ente acusador para garantizar la colaboración con la justicia que ha propuesto. Hemos solicitado una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación. Ejecemos el derecho solo con el ánimo de defender derecho. Jamás haríamos parte de un plan para afectar a nuestro amado país, o la institucionalidad, insistió. Finalmente solicitó que los incluyan en esas propuestas conspiracionales que podrían tener graves consecuencias ante el perfil del caso que manejan con la ONGRE y solicitó apoyo también a la Procuraduría. El temor es natural, y más aún cuando se tiene familia. Los abogados que ejercemos el derecho no deberíamos ser objeto de este tipo de señalamientos en el ejercicio de la profesión. Se crea un antecedente terrible que afecta al ejercicio del derecho a la defensa, motivo por el cual solicitamos, respetuosamente, una respuesta del Ministerio Público en torno a la protección del derecho a la defensa, concluyó. Sin embargo, aunque la Fiscalía citó para el martes 7 de mayo a Olmedo López, a través de su cuenta oficial de la red social X, informaron que el exdirector de la ONGRE no asistiría a la diligencia con la que se iniciarían las conversaciones para revisar. Se accederían al principio de oportunidad que solicitó.